Comandante, ¿qué criterio tiene sobre el argumento que da el gobierno de Iván Duque para pedir la extradición de alguno de los miembros de la Delegación de Paz? Bueno, desde que nosotros llegamos acá a Cuba en mayo de 2018, el compromiso que se hizo con los dos gobiernos, porque fue el gobierno de Santos y el ELN el que le pidió a Cuba como país garante albergar la mesa. Entonces por eso vinimos nosotros acá, por una solicitud de las partes y Cuba como país garante atendió esa solicitud. Segundo, cuando se fue a abrir el nuevo gobierno, el gobierno no dijo, oiga, vénganse, dijo no, quédense allá y vamos a hacer una reunión discreta y vamos a mirar qué dejó el otro gobierno y reiniciamos. Cuando hubo el ataque de una guerrilla nuestra a una escuela de la policía militarizada en Bogotá en enero de 2019, se les ocurrió decir de que la delegación, estando aquí en La Habana, era responsable de eso, traído los cabellos, ¿cierto? Porque nosotros estábamos acá y además yo soy miembro de la Dirección Nacional del ELN, pero eso no quiere decir que yo esté al detalle o esté comandando operaciones militares en Colombia, mi labor específica es todo este proceso de diálogos. Entonces yo estoy apartado de eso, pero aún así ellos insisten en decir que la delegación tuvo que ver con el ataque y con base en eso piden la extradición a Cuba, pero la extradición la piden por intermedio de Interpol. Y resulta que el Estatuto de Interpol en el capítulo 3 dice que este tipo de asuntos no procede cuando hay conflictos entre partes, o sea, un conflicto interno como el colombiano. ¿Entonces usted descarta cualquier implicación de la delegación de la paz en La Habana con el atentado contra la escuela de cadetes? Sí, porque nosotros estamos acá en una misión de paz y desligados totalmente de cualquiera de cuestiones de operaciones militares en Colombia, ni por comunicaciones, ni por mando, no tenemos que ver con eso, porque fue el compromiso que hicimos con los dos gobiernos, con el de Colombia y con el de Cuba. Nosotros tenemos una dirección nacional de cerca de 20 miembros, tenemos una especie de ejecutivo que se llama Comando Central, que somos cinco, pero también tenemos un organismo que es el encargado del planeamiento y conducción de las operaciones que se llama el Estado Mayor, que es dirigido por el responsable militar del COSE, del Comando Central, que no soy yo. Entonces, lo que haga el Estado Mayor, ellos cumplen las líneas de operación que se trazan, pero los detalles de los operativos, los momentos de los operativos, los blancos escogidos, eso es estrictamente el manejo del Estado Mayor. ¿El cual hasta hoy no tenemos ningún miembro en La Habana o sí? No, no hay. El responsable militar del ELN es Antonio García. Él sí estuvo aquí en unas negociaciones, pero como en 2005, por allá, hace 15 años.